Cuando estamos participando en una fiesta, no hay sentimientos de tristeza, todo es alegría, porque participar en la fiesta es señal de amistad, es señal de amor, y por eso convivimos. Y hay felicidad en una fiesta, y participamos de la abundancia de la comidita que hay, pero sobre todo participamos de la abundancia del amor entre los amigos que estamos en la fiesta. Ahora, ahorita, en esta celebración penitencial, aquí, en Potrero, para esta comunidad y para los hermanos de los Clímaco, que está cerca, es fiesta. Es la fiesta del amor, es la fiesta de la misericordia, es la fiesta de la bondad y de la ternura de Dios. Y en esta fiesta pensamos que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado nuestro. Dios, nuestro buen Padre que nos ama, no nos iba a dejar en el pecado para perdición, sino que movido por este mismo amor, nos ha enviado a Jesucristo. Y nos ha enviado a Jesucristo, no para que nos condene, sino para que nos salve. Por eso dice Jesús, que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se convierte, que por cien justos. Y ya el profeta en el Antiguo Testamento nos había dicho que aunque los pecados sean rojos como la sangre, el Señor los hace blancos en su amor como la nieve o como la lana. Por muy grande, mis hermanos, que sea un pecado, el amor de Dios es mucho más grande para perdonarnos porque nos ama. Recibir el perdón quiere decir en primer lugar reconocer que uno ha pecado. Reconocer que uno ha fallado al amor, al amor a Dios y también al amor al hermano. Porque el pecado no solamente es ofensa a Dios, sino que también es ofensa al hermano. Porque dañamos al hermano con nuestras injusticias, dañamos al hermano con nuestras mentiras, dañamos al hermano con nuestras maldades. El pecado siempre tiene repercusión social, no es que peque uno así en seco, no. Como pecamos, nos llevamos de corbata a los demás hermanos. Por eso, este camino de arrepentimiento y conversión nos lleva a reconocer que somos pecados. Pero nos lleva a reconocer, y eso nos alegra, que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Y por eso nos convertimos, cuando el hijo pródigo que había recibido toda la herencia de su padre bueno, se fue y malgastó todo, y hasta tuvo que comer de la comida que le daban a los coches, a los cerdos, recapacitó, ahí en la casa de mi padre, los mismos trabajadores están mejor que yo, que soy el hijo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se decide a caminar. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. Se decide a caminar sabiendo que ya era otra persona. ¿Y cuál fue la sorpresa que llevó? Aquel padre bueno siempre tuvo la esperanza de que su hijo algún día iba a regresar. Entonces salía a esperarlo. ¿Cuántas veces ha de haber salido ese padre bueno a esperar al hijo y nunca llegaba? Hasta que llegó. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Salió al encuentro de él. Lo abrazó. Lo llenó de besos. Luego, luego, traigan el vestido nuevo. Porque iba todo mal. Traigan las sandalias nuevas. ¿Por qué? Porque ella estaba caminando de otro modo y necesitaba sandalias para seguir caminando. Traigan el anillo. Le devuelve la dignidad. Así es el Señor cuando hace la fiesta del perdón con nosotros. Dios nos devuelve la dignidad. No nos está acusando. Ya viste. Es que te lo dije. Como nosotros algunas veces cuando alguien se equivoca en la vida, le echamos en cara a todo. Dios no nos echa en cara nada. Simplemente hoy, en esta fiesta de la penitencial, el Señor nos quiere perdonar. Llenar de besos y llenarnos de abrazos. Pero también nosotros, eso nos dice el evangelio que leímos, tenemos que perdonarnos unos a otros. Pedro le preguntó, mira Señor, cuántas veces tengo que perdonar. ¿Qué le dijo Jesús una vez? ¿Qué le dijo? Setenta veces siete. Es decir, siempre. Y les puso el ejemplo de aquel hombre que debía mucho piso. Lo iban a meter a la cárcel y pidió compasión, pidió piedad y fue perdonado. Pero después ese encontró a uno que le debía poco. ¡Pagame! Mira, más tarde te lo voy a pagar. Lo agarró del buche, lo agarró del pescuezo, lo agarró del cuello y lo mandó a la cárcel. Luego supo aquel que lo había perdonado a ese malo y se indignó. Más había sido perdonado y él no perdonó a alguien. Miren mis hermanitos, perdonarnos cuesta. Pero cuando uno está ofendido con un hermano, hay que perdonar y hay que reconciliarse. Dios nos perdona, pero pone también la condición de que nosotros perdonemos a los hermanos. Y los hagamos participar de la misma fiesta en la que estamos participando nosotros, el amor y la misericordia de Dios. Esta celebración penitencial es para celebrar gozosos y felices, no que somos pecadores. El pecado es nuestra tristeza. Si no celebrar gozosos y felices, que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Celebrar gozosos el perdón que Dios nos da. Sigamos pues preparándonos en nuestro corazón a este encuentro con Jesús. Dejando al hombre viejo. ¿Quién es el hombre viejo y la mujer vieja? ¿Quién es la que tiene 80 años o 90 años? ¿Quién es la mujer y el hombre viejo? El pecador. Dejar el pecado. Y ser hombres y mujeres nuevas. Y a eso nos está invitando el Señor. Y por eso nos ofrece el perdón. Ser hombres y mujeres nuevas que aman a Dios. Y que aman también al prójimo. Que el Señor nos ayude a convertirnos de verdad para recibir en esta fiesta de esta celebración el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Y a eso nos ayude a convertirnos de verdad para recibir en esta fiesta de esta celebración. Y a eso nos ayude a convertirnos de verdad para recibir en esta fiesta de esta celebración. ¡Gracias!